Mundo Motor, Power Vallejos, sincroniza los engranajes de la información más relevante del sector automotriz. Este programa es presentado por Hyundai es Mejor. Arrancamos con la actualidad. Entre mayores del índice de octano de la gasolina, mejores del rendimiento del motor. En Ecuador, la gasolina super debe poseer 92 octano y la extra 87. Sin embargo, desde el 2014, Petroecuador autorizó la distribución hasta con dos octano menos. Ante esto, expertos consideran que el hidrocarburo debería venir desde las refinerías con aditivos para reducir la probabilidad de autoencendido que afecte al motor. Entramos a la chicana con producto top. Esta semana, Hyundai dio un innovador paso en el mercado automotriz. La marca presentó el Kona Eléctrico, un auto con 150 kilovatios de potencia y una autonomía que puede superar los 480 kilómetros. Héctor Quirós, gerente de marketing, nos cuenta más. En Hyundai creemos que la industria automotriz es una de las principales industrias que debe entrar al tema sostenible. Entonces, el desarrollo tecnológico empezado desde ahora. ¿Por qué traer hoy es tecnología de punta? Y debemos apostarle a este nuevo desarrollo tecnológico por el bien de nuestro futuro y del medio ambiente. Pasamos por PITS con consejos tuerca. En el caso de las llantas, de un vehículo empresarial o personal, la prevención es el mejor camino cuando se trata de lograr el mejor rendimiento. Para lograrlo, un neumático necesita contar con la presión adecuada para un desgaste uniforme. Además, es imprescindible que se realice la rotación y alineación. Y llegamos a meta, con innovación. El Mercedes AMG One tiene un corazón de otro mundo, el de la F1. Este singular hiperdeportivo es una bestia de carreras que desarrolla 1,063 caballos de vapor gracias a sus 5 motores, 4 eléctricos y un V6 de 1.6 litros de cilindrada y sobrealimentado por un turbo. Gracias por acompañarnos en Mundo Motor, Powered by Ecos. Encuentra en las redes sociales de Ecos la mejor información del sector automotriz. Este programa fue presentado por Hyundai Es Mejor.